Vieras que pasa mucho que para que el niño se esté tranquilo, le prestan el celular, le prestan el iPad, ¿verdad? Que el chiquito no esté molestando y los niños pasan horas de horas frente a una pantalla, ¿verdad? Y eso está produciendo muchos problemas visuales, sobre todo lo que es pérdida visual. Casi todos presentan miopía, astigmatismo. Entonces, eso va definitivamente a afectar lo que es el aprendizaje. Y si lo corregimos, vamos a tener mejoría en el nivel educativo del niño. Este es un panorama con el cual se están encontrando muchos los médicos en el área de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón. El uso en exceso de dispositivos tecnológicos, sobre todo el celular, está generando muchos problemas visuales en los escolares. Este es un problema que están detectando por parte de los expertos durante las visitas que realizan a los centros educativos. Precisamente en la Escuela Bajo las Esperanzas se llevó a cabo una feria de la salud, donde se realizaron una serie de exámenes para evaluar la condición de salud de los escolares de seis centros educativos diferentes. En este tipo de consultas se encuentran en zonas rurales más problemas con el peso y en la zona urbana más problemas con la vista. Lo que más detectamos es muy interesante, pero más que nada son los problemas de peso, sea desnutrición o sea obesidad. Eso es lo que generalmente más vemos en comunidades rurales. En las comunidades más céntricas nos encontramos muchos problemas de visión, porque los niños tienen celular, tienen iPad, tienen computadora, tienen una serie de equipos tecnológicos que están afectando visión. En el área de salud del Cantón programan visitas a diferentes escuelas con el fin de que se lleve a cabo una evaluación de los menores. Lo que hacemos es juntar varias escuelitas en una sede, digamos hoy por ejemplo tenemos ocho escuelas, entonces juntamos varias escuelitas en una sede y venimos y los captamos a todos. Y quisiéramos hacerlo más seguido, pero lo que nos permite es una vez al año. Por ejemplo, una vez al año vienen a una escuela, pero una vez al año visitan todos los centros que pueden. Correcto, no, todos los centros del área, excepto los del centro que sí están descuidados, digamos los de San Isidro, todos los demás sí los visitamos una vez al año. A veces las maestras detectan algunas problemillas ahí, entonces nos hacen la consulta, nosotros les hacemos llegar esa consulta a la trabajadora social, etc. Por ahí captamos todo lo que se pueda corregir, nosotros lo corregimos. Por el momento solo escuelas se visitan, no así los colegios. No, solo escuelas en realidad. Sería ideal que nosotros pudiéramos visitar los colegios, ¿verdad? Pero todavía no tenemos la capacidad de personal como para hacerlo. Porque hay muchas más responsabilidades también, ¿verdad? Exacto. Y por lo menos los niños más pequeñitos, ¿verdad? Son más propensos o están más bajo la tutela del Estado. Los más grandecitos pues ya están bajo la tutela de sus propios padres. Y ya el niño más grandecito le puede decir al papá, yo no veo bien la pizarra, yo no escucho bien a la niña y ya por ahí buscan ayuda. Un problema con el que se han topado es que algunos padres de familia no permiten la revisión de sus hijos en estas campañas. También decirles que es interesante, pero cuando hacemos estas cosas a veces nos encontramos con padres que no quieren que atendamos a sus niños, que específicamente mandan una nota para decir, yo no quiero que atiendan a mi hijo. Es triste, es triste porque es una posibilidad que el niño está perdiendo de que le detectemos algún problema. Una limitante que se encuentra en ustedes. Una limitante, correcto. De esta manera en el área de salud hacen un llamado a estar pendientes de la salud de los menores.